Raffi Cabrera Otros brazos quisieron alejarte de mi Y otros besos creyeron que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe tan lejos de ti Mis días transcurren tristes, quisiera morir Sin tu amor, Elizabeth Sin tu amor, lara y lara rara Sin tu amor, lara y lara rara Sin tu amor, lara rara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto por favor Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth La experiencia no improvisa pa' frito, esto es lo que se llama una cátedra bachatista José Manuel, directo al corazón Vuelvo atrás en mi vida, y aún escucho tu voz Mil palabras perdidas, de un poema de amor, perdóname pues si olvidas Recobre este ayer, recobra la fe perdida, en nuestro querer Vuelve a mi, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi, Elizabeth Vuelve a mi, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth ¡Gracias!